Les cuento que en este momento me encuentro tras bambalinas, porque a las cinco y media de la tarde se va a presentar Puerto Candelaria con su Sinfonía de los Bichos Raros. Y en este momento estamos con un bicho muy raro, Eduardo, el caballero del bajo de Puerto Candelaria, pero el cien pies de la Sinfonía de los Bichos Raros. Bienvenido. Gracias, muy buenas tardes para todos, gracias. Estamos aquí a la expectativa, como ustedes pueden ver, están terminando de maquillar, de colocar estos atuendos bichológicos. Y felices de presentar nuevamente esta obra, que ya es parte de la tradición familiar para todos los niños y niñas de Medellín. Así es, la Sinfonía de los Bichos Raros estuvo nominada en el año 2022 a los premios Grammy. Y si ustedes no conocen de qué se trata este espectáculo, Eduardo, contanos qué vamos a ver ahorita. La Sinfonía de los Bichos Raros es una obra dedicada a todos los niños y niñas en nuestro primer trabajo de música infantil. Y es un homenaje a la naturaleza, a esos bichos mal amados, mal queridos, como la araña, que tiene una fama de que es la más venenosa, pero es mentira. La detestamos. La zarigüeya, que la confundimos, por ejemplo, con las chuchas. Y todos esos bichos tan raros, el cien pies, la serpiente, que siempre nos han metido en la cabeza los medios o incluso la tradición de nuestras familias de que son muy peligrosos. Pero no, es todo lo contrario, son hermosos, son diferentes, son súper importantes para el ecosistema y hacen parte de la naturaleza. Y eso, llevado a nuestro plano de humanos, es un mensaje muy positivo para nuestros niños y nuestras familias. Y es que ser diferente está bien, todos cabemos dentro de la sociedad, no importa cómo nos vistamos, cómo pensemos, cómo tomemos la vida, pero todos hacemos parte de un ecosistema súper importante. Es muy lindo acercarnos al arte a través de este tipo de obras, porque en realidad en este momento ya hay un despertar de conciencia y qué bueno que ustedes den un mensaje de inclusión a todos esos niños que tal vez se sienten diferentes. Contanos el cien pies, ¿qué hace en esta obra? Bueno, el cien pies es un bicho muy juguetón, le encanta bailar, precisamente, ustedes sabían que los cien pies no tienen cien pies, tienen más de cien pies en realidad. ¿Un millón de pies? Tienen como 102, 103, 104, 105 pies, entonces como tengo tantos pies, pues puedo jugar fútbol, puedo comer helado, puedo bailar al mismo tiempo, entonces es muy juguetón, es un personaje increíble que tiene además una canción hermosa que se llama el cien pies, donde invitamos a los niños a bailar, invitamos a los niños a moverse, es un espectáculo donde invitamos a los niños a cantar, a que aprendan de ciencia, como tú decías anteriormente, a que aprendan de inclusión y bueno, que disfruten en familia. Qué belleza, Eduardo, Puerto Candelaria está nominado este año nuevamente a los premios Grammy Latino en noviembre, van a estar en Miami en esta ceremonia, que por supuesto esperamos y les vamos a poner toda la energía para que se traigan ese Grammy. Contanos un poco de esta nominación. Gracias, mira, nosotros pues fuimos galardonados en el 2019 con el álbum Yo me llamo Cumbia, ganamos ese nuestro primer Grammy, eso nos abrió muchas puertas y fue de verdad un reconocimiento muy importante. Esta Sinfonía de los Bichos estuvo nominada en el año 2022 y este año grabamos un álbum que se llama La Sociedad de la Cumbia, un homenaje a Lucho Bermúdez, a esa música con la que crecieron nuestros padres, nuestros abuelos y esa edad dorada de la cumbia, de los porros, de las gaitas, que precisamente se vivió acá, se grabaron aquí en Medellín. Lucho Bermúdez vivió acá 15 años y es un homenaje que le hicimos a todo ese Caribe, a toda esa música tan maravillosa y a la Big Bang. Puerto Candelaria se volvió una Big Bang con más de 13 músicos, bailarines, actores, es un musical increíble y resultamos otra vez nominados, nos metimos en la grande otra vez. Vamos para Miami, vamos a gozar por allá, a representar a Colombia, hay muchos artistas colombianos en muchas categorías, la música colombiana está pasando por un momento increíble. Este año también el personaje del año es Carlos Vives, entonces Colombia va a ser, digamos es muy importante la presencia de Colombia, es protagonista, entonces bueno, para nosotros es un honor desde la cumbia estar representando a Medellín y a Colombia. Gracias Eduardo por estar con nosotros, por sacar este espacio, porque sé que estás corriendo para prepararte para este show. Una última invitación a los televidentes para que vengan, todavía están a tiempo de llegar. Claro, estamos en Palacio de Exposiciones, Plaza Mayor, aquí en esta parte de la ciudad tan bonita, que es tan amplia, pueden llegar con sus familias, vamos a empezar a las 5 y media, Festival Buen Comienzo, en todos los pabellones hay muchas actividades para los niños, vengan, vengan. Muchas gracias por estar con nosotros y felicitaciones, nosotros vamos a seguir acá porque hay mucho por hacer, recuerden que el Festival Buen Comienzo se va a realizar hoy jueves, viernes, sábado y domingo, es gratuito, así que planillense porque este plan está increíble, vamos a hacer una pequeña pausa pero ya regresamos. ¡Gracias!